Él tiene una fortaleza tremenda, me importaba su estado de ánimo por supuesto porque hay gente que decae ante la adversidad, Cacho no, es un luchador, es un guerrero él supo estar en peores situaciones de las que está atravesando ahora y llegó a ascender a equipos como Talleres de Córdoba que tuvo una racha 6 partidos perdidos y sin embargo lo ascendió lo mismo, entonces creemos no solo en su estado de ánimo sino en su potencial y en su sabiduría para poner de manifiesto para que esto se reverta La visita de los hinchas hoy, podemos decir visita, apriete, estuvieron en el entrenamiento de gimnasia ¿Qué se dice de eso? El hecho de que me haya enterado tarde creo que no fue con cierta animosidad sino que fue más bien, según comentaron los jugadores, un respaldo hacia ellos motivarlos, incentivarlos, que están con ellos entonces bueno, no pasó a mayores, por supuesto de ahora en más, se hace una exposición policial se hace, se aumenta la seguridad de papel NOA por las dudas, ¿no es cierto? para que estén recuerdesidos y puedan trabajar tranquilos el plantel El tema de las entradas, decías ayer que se dio un retroceso por este tema de la segunda ola, ¿puede ser? Nosotros fuimos, tuvimos la oportunidad de viajar varias veces a Buenos Aires y se respeta a rajatabla, en Santiago no fue lo mismo pero bueno, ya nosotros hicimos los informes correspondientes, ¿no es cierto? a AFA, esperaremos una respuesta pero parece que mucho no se puede hacer tengo pensado viajar a Ciudad Capital para reunirme de nuevo con las autoridades de AFA para exponer la situación de gimnasia y esgrima, ¿no? ¡Gracias!